Muy bien, pues hola a todos, estamos en un nuevo vídeo así, random, a ver si tal vez lo hacemos algo serie, no sé. Y vamos a estar con el señorito Oscar, o Oscar, o como quieres que te llame. Oscar me vale, muy buenas. Ya... ¿Qué es esa comida? ¿Qué grande soy? ¿Cómo estáis? En otro vídeo ya salió, jugando Mario Kart, pero lo tengo escondidito, así que... Es la primera vez, no me apetece que se vea la cara. Bueno, estamos aquí, estos dos jugadores. Estamos en, ¿cómo os decías que era? Apeirofobia. Apeirofobia, un juego de robots. Bastante guapo. Está bien, está bien, recomiendo. ¿Tiene buena pinta? Ahí vamos a darle. ¡No, mi...! Pues se ha metido alguien. No me lo puedo creer. Espera. ¡No, no me deja Charlie! ¡No! Bueno... Salte, salte, salte. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Vale, pues espérate un segundo. Oscar, si sigues ahí. Espérate un segundo. No, le has dado, ¿verdad? No, da igual. Pues hemos vuelto. Hemos vuelto. Filtros de lo nuestro. Lo probamos ayer, justo. Lo probamos antes de nada. Hicimos un par de runs. Y es... Bastante... Llamativo. Sí, ahora mismo se ha escuchado unos golpes en la puerta. Ah, tú ya los has escuchado, joder. Cámara... Activa. Ya estoy viendo el monocrome, estúpido. All right. Corta, corta. Eso fue. Sí, eso fue bien, chicos. Sí, eso fue bien. Creo que obtenemos un amplio y terminamos, ¿verdad? Ok, ¿cuánto? Un poco más. Cortazo. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí? Vale. Eh, sí, ya. Vale. Segundito. Tenemos camarita. Con zoom, con la rueda. Tenemos linterna. Y agacharnos. A ver qué pasa aquí. Tengo que encontrar una salida, pero ¿qué es eso? Vale. Me encanta. El sonido es lo de FNAF. El sonido de la cámara de FNAF. Es la de FNAF. Eh, Raúl. ¿Qué? ¿Dónde vamos, man? Eh... Tengo que sepamos por aquí mismo. No, vamos para el otro lado, porque si es que si venimos para acá no nos hemos movido, ¿no? Entá, mira, ver. Oscar, Oscar, espérame. Una fotito para el Instagram. Mira, chavales. Mira, chavales. Con la buena calidad de mi cámara os enseño la bathroom. ¿Qué pasa? La bathroom. La bathroom. Ay, pal. Ay, pal. Ay, pal. Es que en algún momento tengamos que correr más que un nepalí. Así que vamos a... Epa, ya. Escalera. ¿Dónde está? Escalera, pero mal, ¿sabes? Escalera, pero mal. Escalera, pero si no, yo esta no me sirve. Ah, una flecha. Estoy escuchando cosas, estoy escuchando cosas, estoy escuchando cosas que no me gustan nada. Yo no. Estoy escuchando pasos muy pesados. O sea, tipo, pasos pesados. No sé si sabes a lo que me refiero. Más pesado ahora tú. Pasos fuertes. Oscar, ¿dónde estás? Oscar. Ah, vale, vale. Como te... No te sepa, como te he dicho antes... Ah, hemos vuelto. Bien. ¿En serio? No. No. No, no. Aquí es rápido. Como te he dicho antes, en algún momento seguramente tengamos que... correr más que un jamaicano en la maratón del mundo. Entonces, mejor guardar las taminas. Otra vez se separa. Es que tú eres muy listo. ¿Dónde, coño? ¿Dónde estás? Creo que te voy a volver a encontrar. Hola. Un algo verde. Eres bastante tonto, la verdad. Oh, oh. Mira, estas flechas me recuerdan a un vídeo que vi. Que seguramente la gente conozca que no va a hacer ni puta gracias, la verdad. XC, ¿no? La verdad es que sinceramente la persona que sigue esa flecha en el vídeo no acabó muy bien. Así que vamos a hacer todo lo contrario. Hola, Lu Roja. No, no, no. Raúl, para, para, para. Has dicho tú... ¡Ay! ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Ven para acá, 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 venga, eh. ¿Qué pasa? Escucha, ¿has escuchado como alguien hablando? No. Pero eso significa... Supongo que eso significa... Si escucha a alguien... Si escucha... Se le ha ido. Alguien hablando. ¿O algo? Corre. O sea, corre. Ah, no. Son las flechas. Pensaba en esto. Hay alguien ahí. O pidiendo ayuda. Corre. O sea, te pira. Porque eso es un bicho. Su puta madre. Está, el susto. No. Este lado. Oye, ¿tienes? ¿This way? Pues no lo sé, macho, si no lo sabes tú. Oh, 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 lo he escuchado. Mámonos por aquí. Sí, eso te iba a decir. ¿Is anyone there? Eh, no. Eh, aquí solo está contigo Cristo Rey, que te ayude y que te guarde el resto de tu vida. Luz verde por aquí. Ojo, que tiene pinta de que por aquí, eh. No creo, sinceramente. Hola. No voy a entrar ahí. Ah. Verdad. Ya no entro. Vámonos ya de aquí. ¿Te acuerdas de aquí? Te encerró. Claro, claro, pues. Ya no entro. Oh, oh. Vámonos, vámonos. Corre, corre. Corriendo. 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 Está ahí. Está aquí, eh. ¿Me estás siguiendo? Sí, sígueme. Sí. Ven por aquí. Tenemos que alejarnos de lo que podamos. Ven porque el cabrón es más lento, ¿sabes? Lo sé, lo sé. ¿A dónde te has ido? Sí, aquí, aquí. No ha robado un corre dentro de... ¿Qué? ¿Qué? Ok. Aquí hay otro dibujo. Este es el mismo, creo. Sí, es el mismo. No me lo puedo creer, hemos vuelto al principio. No, no. Es que yo creo que están por distintas zonas. Porque esto no se parece en nada al ritorio como es el tránsito. Es verdad, porque no estamos... Por no decir que nos acabas. Ah, corre. Corre, 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 corre. No me puedo creer. Ha fallecido. ¿El qué? No, no, no. ¿Ha muerto? No, todavía no. Te sigue a ti, ¿verdad? No, sí. A mí no me sigue nadie, ¿eh? Yo creo que lo hemos perdido, pero nos hemos separado. No, creo que... Ahí, ahí. ¿Se va? Yo le he perdido, ¿eh? Yo le he perdido. Lo tengo en el culo, lo tengo en el culo, ¿no? Pero no... ¡Ey! ¡Joder! ¿Qué pasa? Que me queda un susto random, o sea, tío. No voy a hacer... ¿Qué? Viene. 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 ¿O no? No sé si viene, ¿eh? Vuelve. ¡Cállate! ¿Está contigo? Sí, está conmigo todo el rato. Pero que no... Quiero decir que no me ha visto ni nada. Simplemente está dando vueltas por aquí, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Ay, ay! ¿Tiene una ocasión clara? ¿En algún momento tiene una ocasión clara? ¿Para alejarte sin que te vea corre, o sea... No, si ya... Y guardar estamina ni narices, o sea... ¡Tumba! Lo bueno es que creo que si la encuentra uno... Sí, en teoría, sí. He escuchado gente llorando. Hay otro... Creo que hay dos bichos, ¿eh? Porque yo estoy escuchando otro. Espero que no. ¡Ay, ay! Está el bicho skinhead. ¡Ay, ay! Estoy escuchando alguien llorar, o sea... Hay un bicho aquí cerca mía, pero... Pero por huevo, vamos, o sea... Está muy cerca. ¡Tengo miedo! Escucha, yo no sé... Lo tengo al lado, ¿eh? Bueno... Escucha, yo no sé qué está pasando aquí, pero no sé nuestra serie. ¡Ay, ay! Yo voy a ir bordeando, pero... ¡Ay, ay! Me hace gracia que estamos con un juego de terror y mis padres chillándole a mi hermano y mi hermano chillándole a... No sé qué. ¡Eh, lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Su puta madre! ¡Lo he encontrado! Creo que a ti también te va a teleportar, ¿eh? Sí, menos mal. Y escúchame, he sobrevivido de coña, ¿eh? De nada. Y me he llevado un Jansker justo. Espera. A ver, ¿esto qué es? No veo. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, su madre! Venga, vamos. ¡Ni puta gracia me hace! La verdad es que no. No, ni puta gracia. Yo no voy a gastar la estamina, pues, a ver. Ah, te veo correr y digo... Pues, a correr, supongo. Y dice justo... No voy a gastar la estamina. Pero... Es bobo. Es bobo. Es bubu. Nada. La atraviesa, la atraviesa. Estoy dentro de ti. No, no. No. Oye, por cierto, estoy pensando en hacer una recopilación de momentos de fuera de contexto. La verdad es que sí. Es que me escuchas en el de Meganudlock, me escuchas tu viejas bien fuerte. ¿Qué? Sí, algo, eh. Pero es una puerta. Ah, se ve como... No sé. Ah, muy bien. ¿Qué te dice la nota? No, tío. Estas son las pool rooms. ¿Las pool rooms? Esto que es una parte de la calle. Esto que... Mucha se ve genial, eh. Te lo juro. Dice que tenemos que girar seis válvulas. Oye, pues acabo de ver una aquí. Estrellita... ¿Dónde está? Tres, A, O, D, tu rota, te... Ah, vale. Pues tenemos una. Faltan cinco, creo, eh. Pero, espera. Esa es la que en el dibujo. Hay un bicho que parece que tiene como una garra grande. Un... Una cuchilla. El garrosaurio. Quitoso. Ahí hay una tubería. Creo que hay que seguir las tuberías, eh. Eh... No lo sé. Ah, mira. Aquí hay una. Voy yo a por ella. Cúbreme. Oye, pues de tuberías nada, eh. Porque eso no está en una tubería. También, ¿verdad? ¿Puedes? Puedo, puedo. Vale. Faltan cuatro. ¿Y cómo sabes qué hace? ¿Has escuchado? No, no escucha nada. Porque lo ponía... Lo ponía en el dibujo. En el dibujo pone... Ahí, 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 ahí hay otra. ¿Dónde? Aquí. Ahí, ¿dónde? Ahí, venga. Ah, sí, mírala. Es que... Hay dos aquí, hay dos. Dale, dale tú aquí, dale tú aquí. Ah, voy yo, voy yo, sí. O a veras. ¿Cuántas llevas? Pues cuatro ya, ¿no? Eh... ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre! ¿Qué coño es eso? ¿Lo que es eso? ¿Es una estrella? ¿Es Patricio? ¡Ah! ¡Hola! ¡No, a poco, no! A dudar. Ñam, 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 Ñam. Literalmente me acabo de hacer... Ñam, 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 Ñam. Vaya mierda de... De... De screamer, sinceramente. Con todo el respeto del mundo. A ver, pues voy a visionarte. Ya, pero que... Yo te diría de... Revivirmos por zona. Eh, sí, vale. Tipo, ahora estás solo. Hasta que mueras. ¿Vamos en una zona? ¿Espera a la siguiente? Sí. Vale. Y si mueren los dos, pues... Los dos responen. ¿No? ¿Qué te parece? No veo bien, pero creo que tenemos... Ahí tienes una, a la derecha. A la derecha tienes una. Es que a mí se me ilumina. Ah, vale. Vale, vale. Creo que... Creo que también es un límite de vida, ¿eh? Sí, creo... Creo que sí. Creo que tenemos cinco vidas cada uno. Creo que sí. Me encanta los bugs que está... Vale, me falta una, si no me equivoco. De verdad, qué pesadez. De repente el bicho... El bicho... Hola. 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 Me da un abracito. Y ya de paso te pego un mordisquito. Te pego un mordisquito y te arranco las costillas, ¿sabes? Bueno, las costillas y lo que no son las costillas. ¿Por qué? Hostia. Pues esto... Espérate. Ah, ya lo he coleccionado. Ah, ese le pillamos ayer, ¿puede ser? Claro, sí, puede ser. No, digo los dos. Yo no me acuerdo. Me pasa que ayer yo no vi... Yo no vi el dibujo. Como estábamos mirándolo un poco por encima. También es verdad que no me acordaba de los otros. Esto qué coño. Igual. Esto qué coño. Nada. Literalmente no hay nada. Él. ¿Qué es esto? Te veía ahí un hueco y digo... La salida. Sí o qué. Buah, tú. Eso está más oscuro que lo yo de yo. ¿De quién yo me sé? ¿Qué? Ojo de YouTube. ¿Ya le he dado? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Si te digo que no le he visto. Pues yo sí. Ay, 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 ay. De hecho, te venía por el otro lado. Apaga la luz, ¿no? Te sigue muy... Muy rápidamente. Te quiere chupar de pito. Te quiere chupar de pito. Mira, la bolaina. Pero eso creo que es la salida de verdad, ¿eh? ¿El coso rojo o qué era? Sí, lo del botón rojo. No sé qué coño sería eso. No, no sé. A ver. A ver. Me falta una, tío. Por favor. O sea, no voy a morir ahora. Me niego. La verdad. Épico gameplay que estoy visionando. A ver, es que eres bastante inútil. ¿Inútil de qué? Encima de que me sacrifico para que tú vives. Desde luego que era eso lo que quería hacer. Totalmente. ¿Qué es eso, tío? Puto pito. Has vuelto al principio. Es bueno. ¿Qué es esto? Estrellita, ¿dónde está? Pues mira, ahí estaba. Estrellita, ¿dónde está? Buscándote para... Para... Matar. Sí. Matar. Te. Espera, ahí había una luz o algo. Ahí, ahí, ahí abajo. ¡Joder! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que yo no veo lo mismo. ¡Joder! No para nada, tío. ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? Aquí está. Un susto de estos random de los que salían también en... En nivel 1. ¿En serio? Hostia. ¿Qué pasa? Ten cuidado ahora con las luces. Creo que te hacían daño cuando... Tal. ¿Puede ser? Dejaban tonto. Entonces ahora tengo que ir a la salida. Si no me equivoco, estaba para allá. Sí, creo que sí, que estaba para allá. Ten cuidado con el bicho. Ya, a ver. Es que si el bicho está ahí, pues me tengo que joder un poco, ¿sabes? Porque tengo que ir para allá. Ah, corres. Va a tocar correr de una forma, creo yo. No tienes ni idea de dónde está. Creo que rodearlo no es muy buena idea. Lo estoy escuchando, creo. Ah, píralo. Está ahí, corre. Yo voy a subir un poco el volumen de esto. Ya, lo sabía, esto ya que esto era lo siguiente. Lo sabía, lo sabía. ¡Corre! Ah, bueno, ya. Te voy a ir para abajo un poco. Vale. Me tapo muy. Mira, eso sí que está más oscuro que el hoyo de quien yo me sé. No, ya basta. Está más oscuro que el soba con grillo. El soba con grillo. El bicho por detrás, como que no, tira para adelante. Yo, venga, vale, pero ¿por qué me lo dice educadamente usted, eh? ¡Vamos! ¿Cómo es? Ojo. A ver. Exactamente. ¿Revivo instantáneamente? Bueno, instantáneamente. ¿Revivo así porque X, D o B? Supongo. Tranquilo, B. Vale, sí. ¿Y he perdido alguna vida? Pregunta serio. ¡Ah, esto es como lo del vídeo! Sí, supongo que habrás perdido una vida. O sea, una vida. ¿Esto es como lo del vídeo? ¿Te suena? Sinceramente, no me lo he visto entero. Me he visto alguna parte. Te cagaste. ¿Qué es esto? Vale, esto es lo que le da. Ah, vale. Esto es igualito que lo del vídeo, bro. Ah, vale, sí. Pone al red y no sé qué. ¿Qué hay? ¿Qué pone? Oh. Cosas. Lo de las cinco puertas de salida, tío. Espera, ¿y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? No hay nada. Alguien se está duchando. Oye. Oye. Señor. ¿Mamá? ¿Cómo? Venga, vámonos. Quería cagar. Entonces, los vídeos subían para acá. En el del backroom. Fan footage. Fan footage. Ideazo. La verdad es que esto es muy lento. De repente la pared se hace peca. Míralo, míralo, míralo. Aquí en miro. Míralo. Míralo por la ventana. Míralo. ¿A dónde? ¿No te suena a este sitio? Sí, 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 sí me suena, pero digo, ¿dónde? ¿A dónde? ¿A dónde este sitio existe en el mundo real, tío? Según lo que escuchas, según lo que tengo entendido, o sea, según lo que he leído por ahí, es un, es el patio de un hotel en un aeropuerto de Reino Unido. No puedo llevarme la cuba para ahorcarme. ¿No? ¿No? De verdad va a ser tan... ¿Qué es eso? ¿Se come? Míralo, aquí está. Oh, oh. Espérate. Eh, ¿qué hacemos? Espérate, coge carrerilla. ¿No? ¿Qué f***? ¿Qué es la mola? ¿Hay que tirar el chido? Ah. No, porque si te sale el circulito ese, giran hacia abajo a la derecha. Hostia. ¿Y esto? Ya, deja la... Es la misma animación, literalmente es la misma animación. Me atrope de dar cuenta. Pasillos largos, ni p*** gracia. Bueno, verás. This way. ¿Por qué no la otra? No se puede abrir, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pone aquí? ¿Un bicho sin ojos? Pues eso, que no tiene ojos. Ah. Tremendo... Tremendo por uno. ¿Qué pasa? A ver, literalmente, sale un ojo tachado. Sale un ojo tachado y una oreja sin tachado. Está ahí el bicho. Vete, 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 vete. Escucha, vamos a ver si lo de agacharse. A lo mejor lo de agacharse sí te sirve para algo. A lo mejor para no hacer ruido. Ay, ay. I need to be here. Ah, te... Espera, what? Tengo que estar callado. Tengo... No puedo hacer ruido. Espérate. Claro, porque no ve. Se supone que no ve. Solo escucha. Vale, puede mover la cámara. Puede mover la cámara. Su madre. Y andar parece que también, pero siempre agachado. Ah. Eh, ¿has visto qué ponía ahí? No, voy a ver el dibujo. Porque había un dibujo que me ha visto. ¿Qué cojones acaba de sonar? Qué fío eres. Cuidado. Hay un perro que... Mira, qué culito. Mira cómo lo mueve. Mira cómo lo mueve. Mira cómo se va. Me ha escuchado y se ha ido. A ver, tenemos que buscar llaves. En unos cajones. Pero que hay un perro que te persigue. Que tengas cuidado. El perro supongo que será el mamón este. Hay cajones, no sé qué. Sí, parece un poco. ¿Te has visto el dibujo de ahí? Sí, lo acabo de ver. ¡Ey, Raúl! ¡No, que está cerca, está cerca! Ah, sigue. Vale, vale. Entendido. ¿Está ahí? No, no, no está. Nada. Y Dani se pone ahora a Dani a escuchar música. Su madre. Váyate, bicho. Está ahí, eh. Hay que encontrar llaves, pero hay un perro. ¡Ay! Se supone que ese es el perro, porque... Es que como haya otro perro, pues tal vez... Un perro un poco alienígena, la verdad. Exacto. Pero ¿qué hace, cabrón? Que se hace ruido, seguramente. Pues yo qué sé, tenemos que buscar llaves. Vamos a probar, vamos a probar. ¿Hace ruido? Sí, se hace ruido, se hace ruido. Para, 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 para. Está aquí al lado. ¿Cómo? Para. Espera, acabo de olfatear. Sí. Escucha, hay que tener cuidado, eh. Los cajones. Espera. Es que se hace ruido, que te cago. No será tu primo. Yo saco un repasador de adelante. Entonces, se supone que... Se supone que según el dibujo hay que buscar... Está aquí, está aquí, está aquí el lado de Raúl. Bueno, estoy jugando mucho, eh. No sé, no sé cuánto rango tendrá. Vale, se va para allá, se va para allá. Según el... El dibujo tenemos que buscar llave. ¿Por qué la columna está... Había el código. Una cosa, Óscar. Así no se rompe una columna. No, 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 no. O eso me parece a mí. ¿El qué? Así no se rompe una columna. Mira la columna. Ahora mismo como que no puedo moverme. Como que preferiría no moverme. Hostia, está cerca, eh. Cerca de cojones. No, ya, ya. Parece que mi pantalla tiene epilepsia fotosensible. ¿Aquí qué hay? Hostia. Así no se rompe una columna, no, la verdad. Hostia. Está aquí al lado, Raúl. Tú no serás tonto, ¿no? Ha hecho un poquito de ruido, la verdad. En este no hay nada, eh. Ahí, ahí. Creo. No, en este no hay nada. En este cajón hay un... Quieto, quieto, quieto. Quieto. Bien, eh. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Me parecía haber visto una mano aquí. Y digo, me acaba de azotar el culo. Sí. Vale, no hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Y pa' qué cierras, tonto? Tonto es tonto. Escucha, en este no hay nada, eh. Vale, aquí no hay nada. Yo me levanto, me la suda todo. Hostia, puta. Ya no. Ya no me la suda todo. Me voy a acercar a él, a ver. Hola, cu... Enséñame ese culito. Mira, mira, mira. No, no. Te noto demasiado calmao, eh. ¿Eh? Te noto demasiado calmao. No sé. Escucha, tú miras a la derecha, mira aquí. Para, para. Sí, sí, tú levántate, tú levántate. Creo que... Oye, pues tal vez la IA está un poco mal hecha. Porque no parece que le importe mucho que su... Que abramos cajones. Y bueno, díselo a él. A él si no le importa. Aquí no hay nada. Espérate, espérate. ¿Por qué? ¿Qué innecesario ha sido eso? Hola. Es que mira cómo mueve el cucu. No, no. No hemos visto... No hemos visto... Escucha, ¿has visto la puerta a ver si hay alguna... Algún código o algo? Había tres candados. ¿Tres candados? Le he dado uno y no ha pasado nada. A ver. Cuidado. ¿Abres tú los estos y yo te digo si viene? Estoy quieto y avisa si viene. Tú hazlo completamente seguro. Yo te digo a la mínima. ¿Una? Vale, tengo una, ¿eh? Buenísimo. Es que he escuchado el... ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Puto bicho. Madre mía, el bicho. El bicho. Y me avisa antes de que estaba a una distancia tipo... Ya, es que estaba mirando a la derecha y de repente me lo encuentro en la cara, ¿sabes? Escucha, pues voy a la puerta a ver si hace algo, ¿ah? Tú quédate buscando por aquí. Vale. Y si encuentra otra, pues nos quedaría una. Y déchil. Buah, chaval, estos tensos de cojones, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que me está oliendo la nuca! ¡Me está oliendo la nuca! ¿Por qué te falta siempre por abrir uno? Pero has mirado todo, ¿es seguro? No, porque para poder ver el quinto cierro el cuarto. No, que me falte poder ver uno. ¿Puedo dejar de ser Spiderman? ¡Vale, vale, vale! He abierto un candado. Vea, me dejo otro, me dejo otro. ¿Qué está pasando? No, sí, necesitamos tres llaves, Raúl. ¿Tres? Joder. Bueno, ahí faltan dos, llevamos una. Le he escuchado. No sé por dónde está, eh. A mí no me sale nada. Yo sí, yo le estoy viendo. Ya no. Está aquí, yo sí le veo. Va pa' ti, va pa' ti, va pa' ti, para. Su puta madre, pero dímelo antes. Te lo llevaba diciendo cinco segundos, cabrón. Eh, Discord va, gracias. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con la mano? Me ha asustado muchísimo. He dicho, ya está, he muerto. De repente hace con la mano... ¿Sabes? ¿Qué es eso, maricarme? Escucha, ¿qué hemos mirado? Eh, no, el otro... ¿Dónde está? Te avisa, eh. Vale, yo te aviso. Te avisa bien. Sí, sí, yo te aviso a la mínima que lo vea. Se está calentando. Se acerca, eh. Viene, 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 viene. Creo que aquí no hay nada. Es culito. Es culito. No, qué... Joder. Pues faltan dos. Debería salir alguna, ya. Vamos. Creo yo. Aquí no hay ninguna. Tengo una. Coño. Ahora. Vale. Falta una. Voy a ponerla. Escucha, ve yéndote a la puerta. Ve yéndote a la puerta, porque a lo mejor si te matan en algún momento la perdemos. Vale. Ve esto a la puerta, yo. Creo que voy a pasar al lado, eh. Véalo. Hola. Mira, mira ese culito. Mira cómo mueve ese culito. Mira cómo mueve ese culito. Es que me hace mucha gracia. Porque se mueve muy raro. Tú eres muy tonto. Es que si no pones algo de gracia vas a estar en tensión y es peor. ¡Tu madre! Hola. Aquí tampoco hay nasty, eh. ¿Sabes? Le acabo de ver levantarse. Si te levantas, se levanta. Escúchame, nunca... No te levantes cerca. Me he cagado muchísimo. Mira, pruébalo a una distancia... Normal. Dios. Dios. Raúl, no te la juegues, cabrón. Te la he jugado mucho. Mírale. Mírale. Déjale, déjale. No te la juegues, tío. No te la juegues que a lo mejor te mata, Raúl. ¿Qué es para la cámara? ¿Para YouTube? Hola. ¿Me levanto ahora o qué? ¿Quieres morir? Ese culito. Muevelo, papi. Papi chulo. ¿Has abierto ya esto? Sí. ¿Tú tienes otra o qué? Ahí. Que va, cuidado, cuidado. Hola. ¿Dónde tiró? Está a la derecha. Derecha. ¿Qué es aquí? Es por aquí. Es que se mueve muy raro. Me hace gracia. Tenemos que pulsar botones, pero tener cuidado con el bicho que nos mata. Tiene sentido. Tenemos que buscar botones. Qué bien, Alex. Tú gracias. Sale como cajones también. O sea, que a lo mejor creo que también puede haber botones en los coñillos. ¿Cómo qué coño? A ver. ¿Dónde hay que buscar los botones? Vamos a empezar a buscar. ¿Qué hay aquí? Hostia. Hostia, tú lleno de ojos. Hostia. Hostia, tú qué mal rollo. ¿Por qué hay bateres? Ah, mira, aquí hay un botón. Mercadona. Es verdad que se puede por esto. Por aquí hay uno. Con la Q y la E podemos mirar a los lados, acuérdate. Para mirar. Ah, mira, he pulsado. He pulsado. Pues ten cuidado a ver si va a ir ahora. Hostia, más ojos. ¿Eh? Aquí había una bola. Me ha alfateado. Oscar, ten cuidado, ¿eh? Que te manoseas. Joder. Escucha, he pulsado uno, ¿eh? Vale. Yo creo que hay que mirar dentro de todas las salas. Y estoy jodido porque me estoy meando mucho. Pues no te mees, tío. Acá hay un cajón abierto. Espérate. Mira por las paredes. Espérate. Quita, coño. No, tío. Aquí hay algo brillando. Eh, otro botón. Qué chile, vale. A ver. Ah, está aquí. Está en el puto cajón el botón. Tengo un poquito de miedo. Me está oliendo el culo. Eh, pues no le dejes, eh. Que no te lea. Te... Otro. Eh, no. Maladez, maladez. Me estoy jugando. Vale. Hostia. Tiene pa' acá, eh. Sí, ya le estoy viendo. Va por ti, ¿no? ¿Qué te parece si cada uno hace una zona? Yo estoy en ello. Yo estoy haciendo esta zona aquí de la... De la izquierda. La luz. ¿Qué tiene tanta pinta de que aquí no va a haber nada? Ah. Bueno. Bueno, las físicas... Las físicas son la leche aquí, ¿no? Aquí hay un botón. Eh... Creo que... No tiene pinta de que... No sé tú, pero a mí me parece que aquí hay poca... Poca mierda hay, eh. No sé, a ver si... ¿A qué te refieres con poca mierda? Está todo lleno de muebles mal puestos. Ah. A ver, supongo que... Hola. Está aquí. Vale. No, no se puede llegar ni de puta coña. Eh... A ver, creo que hay un botón en cada sala. ¿Crees? Porque yo no tengo... Porque yo desconfío por completo de que haya algo aquí. En todas las salas en las que he estado yo ahí, botón. Pues... Diría yo que esta va a ser la primera en la que no hay. Hola. Mira, mira. Estoy corriendo. Estoy corriendo. Tu madre. Tu madre. Tu madre. ¡Ah! No hay nada más tonto en los confines del planeta Tierra. Viene a darte un besito. Como me ha dado a mí. Vaya besito que me ha dado a mí. Sí, ¿no? ¿Has registrado ya todos esos o qué? ¿Es eso, Taishi? ¿Es eso, Taishi? Pues voy a aprovechar. Gente, os dejo con el Oscar. Voy a por un croissant para la merenda. ¿Qué cañón, cabrón? ¿Puedo dejar solo? ¿Qué hijo de puta? Ni que estuviese vivo, ¿sabes? Hola. ¿Puedo ir si usted a la verga? Gracias. A ver. Aquí tiene que haber algo por cojones. Escucha. A lo mejor... A lo mejor esto es la que ha dicho Raúl de esto lleno de muebles. ¿Qué te apuestas? ¿A qué estoy buscando para aquí esto que...? Aquí. O hasta aquí el lado. ¿Por qué mi tío me da tanto la pata? ¿Pero qué pasa? ¿Qué te apuestas? Buah, chaval. ¿Qué es, botón? ¿Qué estás tú que me levanto? Lo tengo aquí al laísimo seguro. Me está temblando toda la pantalla. ¡Ay! No, no, no. No tiene pinta de que te haya asustado, ¿no? No, la verdad es que no. Vaya. Pues yo aquí... ...con mi croissant. Bien, épicos. Yo sigo meándome. Pues muérete en la siguiente. No. Ya, claro. Está acá al lado, sobra. Me está temblando más la pantalla que mi hermana con epilepsia fotosensible después de una rabeja. ¿Cómo? ¡Ah! Calla, coño. Calla, lacra. ¿Y esta puerta? Otra sala. Puto cojo. ¿Ah, está la salida? Ah, pues no hay otro botón. Ah, viene el pico. Buena salida. Buena salida, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ha suenao. Si ha suenao, eso creo que ya lo tenemos todo, ¿eh? Porque es lo mismo que ha suenao antes en la... Ah, 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 ah. Es lo mismo que ha suenao antes en las pool rooms. Cuando le hemos dado a las válvulas. Y se ha abierto la salida, ¿sabes? ¿Y la salida dónde coño está aquí? Porque pensaba que era una de estas paredes de piedra que se iba a levantar o algo como un garaje. ¿Y eso de ahí qué? ¿El qué? Esa puerta que tengo ahí... No te había visto. ¿Cuál? Esa es grande que hay ahí. De ahí hemos entrado. No, 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 la que ya la... A mí de bicha. Ah, no, yo ahí he entrado. Sí, ha sonado lo que sea. De que ya está. ¿Pero que eso, los baños o eso qué? Baños, ¿no? Eh... Ah, el que está abierto... Entra si quieres. No, la verdad es que prefiero ir a la salida. La salida yo... Sí, solo la salida. Yo creo que va a ser la puerta que hemos visto al principio. Mira tu cadáver ahí. Eh... No es cadáver. Es que me estoy echando una siesta. Me ha cantado una nana. ¿Vale? Y me he quedado acostado. Me ha cantado una nana y te has quedado dormido para siempre, ¿no? Claro, y estoy soñando contigo. No. No. Bien, épico. Oye, bicho, si te has tomado por culo... Quédate por ahí. Sí, 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 tú, 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 tira. Voy a revivir total. Si ya lo has hecho, tú te heridas que esté... Haciendo todo. Ah, coño, ven ahí. Ah, hola. Mira. Hola. Pienso luego yo, digo, existe. What the fuck? Pienso luego yo, digo. Pienso luego yo, digo. Ah, ah. Eh... Eh... No, la verdad es que no, no. ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Creo que no. Puedo volver. No, ya, ya. Nos tiramos, tipo, ¿sabes? No me apetece, sinceramente. Eh... Escucho algo, no sé el que escucho, pero escucho algo. Yo no quiero saberlo, la verdad. Creo que he escuchado al otro tirarse luctos. Deberíamos ir despacio. Mira, ¿sabes que voy a ir mirando para atrás todo el rato? Eh, sí. Buena idea. Veo algo rojo ahí abajo, eh. No, más de una cosa roja. O son más mierdas naranjas de tal... Eh, creo que veo lo verde ahí de la salida. Espera, espera. Mira, y aquí hay un corre de estos. Un corre. Un corre, ¿no? Vale, antes de entrar, Raúl, haz un corte, tío. Que tengo que ir al baño. Ah, salido. Pues tú, la persona que creo esta forma de poner salida... Si le pone copyright... Lo que tendría es que pagar por un cárcel de mierda. ¿Qué coño hace? Estoy hablándole al público. A ti, no, tonto. Ah. Vale, según el cárcel ponía que el agua subía. Ya veo... Ya veo... Que sube. Así que, Óscar, por favor, corre. Si vos notamos, pues sano. Básicamente. Básicamente. Oh. Corre. Sígueme, sígueme. Hace un bueno. Creo que tenemos que seguir... Bueno. Bien, 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 bien. Me he cansado, no puedo correr. No corras todo, tío. Qué locos. Hostia. Ya está. Hostia. Hostia, sí que sube rápido, eh. Escucha, hay un bug. Hay un bug. Si te subes aquí, el agua no te afecta y puedes correr, no. Vamos, un hack. Un hack, tío. Y también ponía en el papel algo de... Como el meme de Spider-Man. Aquí no hay nada. ¿Qué meme? ¿Qué meme? ¿Qué meme? ¿Qué es el sonido? Que siga el sonido. Pero escucha. ¿Qué meme de Spider-Man que dice? El de... El de... That is the impostor. No, that is the impostor. ¿Sabes cuál de ahí? ¿Ah? El de que están los dos Spider-Man mirándose. ¿Dónde está? Oscar. Oscar. Aquí. ¿Por qué pitan cosas? Es que escucho como latido si dice el personaje que lo siga. Eso no es bueno. El agua sube demasiado. El agua sube, sí. Y además sube más lento. Más lento estamos yendo. Ese sonido. Creo que es ese sonido al que se refiere. Tiene pinta de estar por aquí. ¿Qué meme? Oscar, ¿qué te parece si nos dividimos? Eh... Vale. Para buscar la puerta. Vale, vale. Pero eso es una idea. Hostia, tú. Está subiendo mucho el agua. Tengo miedo. Se me ha cansado el personaje. No me lo puedo ver, eh. Escucha, esta mierda está subiendo muchísimo, eh. Eh... Me agobio, eh. Ahí está. Para allá. Si está aquí, ¿de dónde venimos? Quita otra vez, por Dios. Quita otra vez, quita otra vez. ¿Por aquí? Sí, 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 sí. Estamos bajo, Dios, con abuela en un columpio. Bueno. Va a encontrar la salida aquí en el anterior. ¡Arrua! Escucha, eh... ¡Palmamos! ¡Palmamos! Eso estoy intentando hacer escuchar. ¡Palmamos, eh! El pipi, pipi, pipi ha sonado aquí, eh. Hostia puta. Pensaba que ya no podía correr y me asustaba. Al uzak, azul aquí. Yo lo escucho por la derecha. Quita otra vez, por Dios. Te cansa rapidísimo, eh. No puedes correr. Está pa' allá, está pa' allá, está pa' allá. Creo que lo tengo localizado, pero... No sé cómo llegar. Hostia, creo que tengo que dar toda la vuelta. ¿Qué cojones? La vuelta que tengo que dar. No tiene sentido el mapa. Guau, yo no lo entiendo. Pero, bro. Déjame ir para la izquierda. Aquí. Por fin. No entiendo absolutamente nada. Estamos nadando ya, Raúl. Yo... Sí, estamos nadando ya. Eso es malo. No, yo tampoco. No. No. Hemos muerto, eh. No, eh. No, no, no. No, no, no. No he sido vivo. Bua, tú. No veo nada, tío. Yo veo todo borrosísimo. Bueno, si tú lo dices. Coño, hostia, no se ve borroso. Se ve bien. Bua. Acabo de encontrar un orbe. El orbe. Ya, bueno. Que para mucho va a ser... Eso realmente como un orbe. Pero no tengo ni idea de dónde ir. Pero ni idea. Pero... Ah, es que mi personaje se había alcanzado. De hecho, sigue cansado. Esto está más borroso que antes, creo. Creo que se está ahogando. Pero, ¿dónde está esto? Te lo juro, me estoy rayando mucho, eh. Spamea el espacio para brillar aire. No sé. También te digo que es que no hay ni... Ni cómo saber cuánto aire te queda. Esta puta, esto es horrible. Ah, es verdad. Te he quitado lo borroso. No, qué mal. Pensaba que no. Perdona que no te haya hecho caso. Pero es durante un ratillo. O sea, tienes que volver a tomar aire. No, no tengo ni idea de dónde ir. ¿What? ¿What the fuck? Lo he encontrado. Dale. Lo he encontrado. Lo he encontrado. De repente he visto algo blanco al fondo y he dicho... Vaya. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Oscar. No, literal. No veo una mierda. Seguro que no había... De mentira. ¡Qué delucia! Eh, mierda. Espérame. Hostia puta. No veo nada. Alguien se... Alguien me está siguiendo. No había nota ni nada, ¿no? No, no había nada. Creo que este es como el pasillo de antes. Que es todo recto y se acabó. Oscar, tengo... Con la cámara se... ¡Qué cojones! No, con la cámara te diría que se vea. Alguien me estaba siguiendo. No digas eso. ¿Dónde estás, Oscar? Eh, mira mi linterna. Ah, voy. Te doy, te doy. ¡Ah! Un momentito. Detrás tuya, detrás tuya. Eres un doble. What the fuck? Me ha... Me ha acabado de matar el doble. Tal vez has vuelto un doble y me ha matado. ¿Y qué hacemos? Eh, no tengo ni idea. ¿Prespaunea, no? Espectear, Oscar. Está muerto. De hecho... No, 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 espérate. Estoy mirando una cosa. What the fuck? Estoy mirando una cosa. El Raúl. ¿Cómo en YouTube? ¿Cómo escapar del sistema de... No, hombre. ¿Dónde estás, Oscar? Oscar, Oscar, Oscar. Respaunea, ¿dónde estás? Oscar. Estoy respondiendo. Oscar. Ah, hola. Vale, vale. Vale, o sea que ahora tienes tú un doble. ¿Guay? Sí, tengo yo el doble ahora. Entré. Creo. Creo que... ¿Dónde estás? No lo sé dónde estás tú. ¿A dónde te has ido? No da igual. Si nos separamos podemos encontrarte la salida. De hecho, acabo de ver mi doble. Yo, dame, lo estoy viendo. Ah, pues. Eh, creo que si lo miras no se mueve. De hecho, creo que es la luz lo que odias. No, pero no te vayas. Necesito tu ayuda. Que para que le veas y avanzo yo. O quédate tú mirándolo y avanzo yo. Es que tal vez hay varios. También es verdad. Voy a intentar... Voy a intentar volver. Porque no veo nada. A ver. Vale. Está aquí. Vale, mírale. Mírale. Voy a dejar de mirarle, eh. Ten cuidado. No, 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 no. No voy a mover la cámara. No te... Espera. Vale. Vete, eh... Vete para atrás. Yo le miro y te vas para atrás. No, no, no. Tú vete para atrás, tranquilo. Yo le estoy enfocando. Vale. Se mueve. Se va. Se va. Se va. No sé a dónde se va. ¿Qué está haciendo? Ah, creo que está haciendo como de NPC. O que te fíes de él. Oscar, ¿dónde estás? Oscar, ya te he perdido. Yo voy mirando para atrás, ¿vale? Hostia. Eh, Oscar. ¡Tu madre! Me ha matado. Vamos a matar aquí, tío. Este cabrón es un poquito rápido. Y tanto. Una última... Solo me queda una vida. ¿Quiere una vida? Sí. ¿Y tú? Te quedaban dos, ¿no? Tres. Bueno, cuatro. Ah, claro. Ah, claro. Me ha matado dos veces. No quiero jugármela. Lo haces tú. Yo te intento decir si veo algo, pero es que no se ve nada. Dale. Espérate. Voy a activar los trucos. Voy a subir el brillo de la propia pantalla. Este brillo. Yo no puedo hacer eso. Si te digo que prácticamente estoy viendo sin internet. Pero se ve fatal. Se ve horrible. A ver, creo que te puedo decir. A ver, lo suyo sería terminarlo y hago unos cortes o lo que sea. Y lo subo en dos partes. Sí, eso. Tú puedes, Oscar. Te sigue detrás, detrás. Tú, tú, tú. Detrás, detrás. Pero que sigue. Que sigue. Que pasa de ti. Corre. Vaya. Ahora es Oscar. Y se va corriendo. Hijo de puta. ¿Cuántas vidas te quedan? ¿Está escuchado? ¿Qué? Cortamos aquí porque esto es un checkpoint. O sea, la próxima vez que juguemos podemos empezar desde aquí. ¡Ah! Vale, entonces sí. Entonces sí. Que yo pensaba que no. Espérate. Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a hacer un try. Mírame si quieres. Vale. Tú miras siempre en mi espalda. Para decirme si viene. Si se acerca. ¡Viene, viene, viene, viene! Ah, te iba a decir que se la subo. Ahora dime cómo voy. Para atrás y tal. Vale, espérate. Yo voy a estar mirándole. ¿Qué pasa? Bro, ¿qué te estoy mirando? Pues nada. Te ha matado un fiel. No se siente. Pues nada. Sí, 40 robux los va a gastar quien yo te diga. Bueno, pues nada. Despedimos, ¿no? Hostia puta. Esto va a estar muy complicado, ¿eh? Pero mucho. Pues nada. Chao, gente. Joder, vaya saludo. Vale, vaya el rey día, macho. Calle de la crema. Jajaja.